El tiempo pasa y no de largo, y hay quien no se interage, somos los mismos envueltos en novedad. Tú me dices cambiar, sin embargo, tu entusiasmo sigue ahí, no me has preguntado si me da igual o no, oh no, oh no. Amor, te escribo, soy testigo, de lo que se pierde y voy, acostumbrarme aunque me cueste. Dame al menos un tiempo y que restiré, no es tan fácil prometer, dame al menos el tiempo de despedirte. Porque en un mundo que baja la velocidad del rayo, cuando el vuelo más, si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el rey no está en tu quedarme en el intento, y aunque no lo quieras, que duda que haré ya. Que este mundo va. Que este mundo va. Me primavera y me otoño, me estiro y me inviergo, me adapto con serenidad. Dame al menos dos ojos con tu unidades, y tus ojos deberán crecer, dame al menos un par de posibilidades. Porque en un mundo que baja la velocidad del rayo, cuando el vuelo más, si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que baja la velocidad del rayo, cuando el vuelo más, cuando el vuelo más, si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que baja como la luz del pensamiento, el rey no está, nunca es darme en el intento, y aunque no lo quieras, que duda que haré ya. Este mundo va. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video